Y te lo entrego a ti, a ti, querida amada, esta es la última carta que te escribo En las últimas letras y me dejo en el óxido, por lo posible que nos dejas perdonar Querida amada, este arasmo se pone con el destino Hay un momento que nunca quisiera animarte, y aunque te vas, siempre te amaré Te amaré, aquí en el campo le he tratado de la gran situación Pero te hechas con un pelo sin valor, cada minuto que te vengo con el cor Algo en tu cara sobre ese mi oído, si en el final solo te vas a arrepentir Te darás cuenta de todo lo que sufrí, cuando regreses yo no estaré aquí Solo te invito a ti, y lo sé, hay por qué esta novela terminó así, así En papel, yo te escribo mi historia y te lo entrego a ti, aquí Mi querida amada, esta es la última carta que te escribo En las últimas letras y me dejo en el óxido, por lo posible que nos dejas perdonar Mi querida amada, este arasmo se lo dejo al destino Ay, prometo que nunca quisiera animarte, y aunque te vas, siempre te amaré Te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Te amaré Y no sé Y no sé Porque esta novela terminó así, así En papel, yo te escribo mi historia y te lo entrego a ti, aquí Mi querida amada, esta es la última carta que te escribo En las últimas letras y me dejo en el óxido, por lo posible que no sepas perdonar Mi querida amada, oh, 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 oh Mi querida amada, ay, 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 ay Mi querida amada, yo te verbo aquí ¡Gracias!